La tecnología de la flota aérea militar del Ecuador ya tiene sus décadas y en la mayoría de casos se utiliza tecnología caduca. Esa sería una de las causas para que periódicamente se accidenten aviones de las Fuerzas Armadas. Una muestra es el Twin Otter, una aeronave de fabricación canadiense adquirida en 1974. La mayor parte de la flota que posee ahora la FAE corresponde a las décadas de los 60 y 70. Entre los más antiguos están los Strike Master, como el que se accidentó en el 2009. Ecuador lo adoptó para combate. La gran mayoría de los usuarios del BAC 167 restringieron su uso luego de que la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda encontrara roturas producidas por la fatiga del metal en las alas. En 1978 llegó a nuestro país el avión caza interceptor Mirage F1 de procedencia francesa. Cumplió misiones de defensa en el conflicto de Paquilla en 1981. El inventario de la FAE registra al menos 12 Mirage F1JA y F1JE. El 31 de marzo de 1982 llega el primer CAFIR, el FAE 905. Estas aeronaves sentaron en acción en 1995 durante la Guerra del Alto Cenepa. El Ecuador cuenta al momento con al menos 20 aviones Cessna A-37B para operaciones de parullaje y reconocimiento y también con cinco Cessna A-150 para entrenamiento. El Beachcraft T-34C-1 es una adaptación del T-34B, construido en 1977 en Estados Unidos. Hasta el 19 de marzo del 2009, día en que se estrelló un avión de este tipo en el sector de la González Suárez, al norte de Quito, la flota total era de 16 aviones. Lo último en aviación militar es la compra de aviones Embraer Super Tucano al Brasil. Las nuevas naves fueron adquiridas para operar en diferentes escenarios de combate y cuentan con visión nocturna y armamento inteligente.